Martín no deja la caer Tú tienes algo que motiva Me controla como se activa Yo sé que no soy exclusiva Pero contigo me siento diva Cuando me colocas arriba No quieres que me cohiba Y yo bien desobediente No le hago caso y él me castiga Aguipepi, aguipe pío Aguipepi, aguipe pío Aguipepío, aguipe pío Aguipe pío, aguipe pío Ají, aguipe pío wasiciaco como al varicoque Se pone weyaco pa' que yo lo toque Mi vida de espaldas yo siento el choque Va a ser que me enuque, que me di loque Y a tu medida, Interesting 아까, justa Si me saco quieta, porque me gusta Se mete tres percos y me lo sepulta Me desajusta, tú me das como pa' adulta Porque tú eres tan malcriada Y cuando la tienes cría Le viene, te va y vuelve como si nada Si este hombre que te tenga dominada Con la vena envenenada, ponte serenada Pa' comerte como plato de noche buena Hoy no toca mi relato, échate pa' atrás Porque lo que termina es en la cama arrastrada Y sabes que los dos somos iguales Que no paro hasta que el chorro sale Un amor tan normales Se quedan a mitad los documentales Y termina encima mío dándole donde dale Y no se comporta Donde se hace lo metí ya no le importa Que lo agarra guayeteando a vueltas de la corta Pa' chingármela más en razón que otra volta El pan vino y corte y con la torta Aguiti pío, 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 aguiti pío Aguiti pío, aguiti pío, aguiti pío Aguiti pío, 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 aguiti pío Una malcriada, como decía tu mamá, por eso pondré el piso, te buscaste una restrayada. Primero acostada, con las piernas explayada, y adentro tiene un liqueo y te voy a dar una sellada. Dale straight a tu amiguita, la que se queda callada. En la cosa vamos allá, una diosa yema ya. Masoquista con cojones, aunque se ve así bien guillada. Pero quiere que yo abuse y después está tu arremilla, pidiendo que le dé suave, porque que le duele ya. Yo te lo advertí que te iba a dar una pilla, y sabes que no ronco mucho, porque es que tú sabes ya. Que conmigo agüipipío hasta salir en camilla. Agüipipío, agüipipío, agüipipío. Agüipipío, agüipipío, agüipipío. Agüipipío, agüipipío, agüipipío. Ey, el que es la cita. Salidoso, que no creyeron más en falla. John Klass, Blackfly Studio. Paki, Martino, Wightlight. Joyce, Santana, Ray. Seguimos los 500 pies, todo el tiempo por el centro, sin fallar. Yo también soy Real G. La única, una en un millón. Las ovejas negras, cabrón. Real G for life, baby.